Good night ASMR, en español Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien Bueno, antes de iniciar este video Quiero disculparme por todos los ruidos de la calle que van a escuchar Pero el video de hoy básicamente es Nada más platicarles de lo que ya hemos tocado este tema en videos pasados Y es acerca del video de preguntas y respuestas Y de saludos Bueno, pues el motivo de este video es para decirles e informarles que ya a partir de ahorita de este mismo momento Ustedes pueden, bajo este video en la sección de comentarios de este video Pueden dejar sus preguntas Su petición de salud Y vamos a dar más o menos una semana a partir de que estén viendo este video, que se suba este video Aproximadamente para dar tiempo a que los demás, bueno, también comenten y todo Entonces, a la hora de que yo haga este video, voy a estar únicamente leyendo los comentarios de este video Bueno, porque ustedes ya me han dejado incluso preguntas y muchísimas peticiones de saludos Pero a mí se me complica mucho Y ahora tú imagínense cuántos comentarios diarios recibo Entonces es un poco difícil buscar todos los comentarios Que por eso te agradezco mucho que comenten Y que pues me expresen su apoyo Muchísimas gracias Entonces, únicamente bajo este video Todo lo que ustedes me quieran preguntar Y también si quieren que les mande un saludo me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios de este video Nada más era eso amigos Muchas gracias Si alguien me había pedido saludos Le quiero por favor suplicar que lo vuelva a hacer acá abajo Otra vez en él Su petición para los saludos Y sus preguntas o lo que sea O ambas Y nada más es eso amigos por favor Que a la hora de este video Bueno, pago Este video Y las preguntas de este video Son las que voy a contestar Les agradezco mucho Su atención Y nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Y otra cosa por favor Obviamente Están suscritos al canal Y sobre todo Por favor Si aún no me siguen en Facebook o en Twitter No pasa nada Pero pueden ir Y seguirme Está abajo en la descripción de este video Les voy a dejar estas dos redes sociales Me pueden buscar como Arroba Night A-S-M-R-E-S Me buscan simplemente como Night A-S-M-R-E-S Y podemos También incluso en Facebook y Twitter Pueden hacerme sus preguntas Si no lo quieren dejar abajo de este video Bueno, pueden ir a Facebook o Twitter Y me hacen su video Bueno amigos Pues eso Es todo lo que les quería decir En la descripción Les dejo Todos los enlaces y demás Y les agradezco mucho su apoyo En serio Entonces nos vemos en el próximo video Y Que les vaya Excelente Bye Y Un Crunch Relax 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 Relax